Este, una vez conocí a una mujer, era mujer, en Twitter empezamos a hablar y después de un par de meses decidimos salir a tomarnos algo. ¿Par de meses? Sí, no, pero es que no había intención de salir hasta que bueno, ya, vamos a salir a tomarnos algo. Fuimos a un local y una persona bastante atractiva, tú la veías en foto y es así que... Coño, ya me huele una fototrampa. No, no, sé mi fototrampa porque es diferente. Tenía Photoshop viejo. Esto fue lo que pasó. Llegué al local, la veo sentada en la mesa y cuando me ve, abre la boca, diente loco. ¿Cómo es diente loco? Crazy tooth. Diente loco, tenía un colmillo. ¿Flaquito? No. Arrimado hacia atrás que le empujaba todo el resto de estos dientes, de las muelas y tenía un hueco como de... tenía como este hueco aquí. Dios mío. ¡Y que Leo! Leo, y Leo la vio en cámara lenta la lengua entre el hueco del diente. Con un hueco gigante que le cabía a mi dedo gordo. O sea, eso sí lo comprobaste. O sea, acá el pipí de Ignacio y todo. Hasta el pipí de Ignacio. Claro, imagínate. Gordo, no grande, no largo. Mi verdadero dono gordo es el huevo. Oye, pero qué feo. Tenía un diente trans. Tenía un diente que quería ser muela. O sea, creo que el problema era el hueco por el diente loco. Diente loco. No, y diente loco garantiza mal aliento. Diente loco es horrible. Qué cagada cuando hay sorpresa dental. Sorpresa dental es horrible. Y entonces toda la noche sentado en la mesa con un diente loco y hablando. Entonces ella se reía demasiado. El hueco era gigante. No podía dejar de verla. Y ahí murió la relación. Y tú le dijiste como que... Disculpe, ¿puedes reírte? Poniendo la lengua que tapa el hueco. Y en las fotos, con razón, tenía risita helado. Era como... Coño. Qué cagada. Rígate como un diente loco. Yeeeey. Tapo pelle. Tapo pelle. Tapo pelle. Tapo pelle. Era medio popellosa. Tapo pelle. Tapo pelle.